Hola, hola amigos, hola amigos de Ichimoku Fibonacci, aquí Don Trader nuevamente en una vela del viernes. Perdón, vamos a arrancar con unas disculpas sinceras por no haber estado el viernes pasado. Casi termino el año con asistencia perfecta, es la primera vez que falta un viernes. Pero viste cuando hay esos días que surge algo y decís no importa lo hago más tarde, surge otra vez algo más tarde y decís no importa lo hago mañana, y al otro día, como te querés acordar, te metiste en problemas, así que por eso no fue hecho el video. Pero bueno, no pensemos en el pasado, pensemos en el presente. Justo estaba revisando un reporte de Wells Fargo, para los que no saben, Wells Fargo es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, uno de los bancos más grandes del mundo. Y estaba, el reporte es de la semana pasada, y estaba leyendo un poquito el reporte, viendo qué boludeces decía, y es muy loco. Uno a veces piensa que cuando tiene acceso a estos bancos, o a servicios de este tipo de bancos, en los reportes, etcétera, uno va a encontrar algo completamente novedoso, algo de que ningún pobre hombre como nosotros podemos identificar. Sin embargo, el reporte de Wells Fargo para Big Customers y lo que sea, no dice mucho más de lo que nosotros ya sabemos, así que no tiene mucho valor. Pensaba, como les digo, pensaba en realidad tratar de leerlo para ver si podía agregar algo de valor a este video. Para aquellos que no nos conocen, somos Ichimoku Fibonacci, tenemos un canal de YouTube con muchísimo contenido y listas de reproducción. La más conocida, la más importante, la más querida es un curso de bolsa para principiantes, que no lo estoy viendo, acá está, con 47 videos completamente gratuitos del gran Ichi, donde da su capacitación o su punto de vista de lo que es el análisis técnico en el mercado de valores. ¿Qué más? Luego tiene nuestra página de internet, para más información, ichimokufibonacci.com. El video del día de hoy lo estoy haciendo dentro del horario de rueda, no ha terminado la rueda, pero bueno, lo que hago el video va a terminar la rueda, así que si tenemos algo que identificar, lo haremos. Lo que les decía del reporte de Wells Fargo, para arrancar un poquitito con Estados Unidos y con el mercado por ahí más importante de renta variable, o uno de los índices del mercado más importante de renta variable, lo que te dice Estados Unidos es lo que vos estás viendo. A ver, porque el reporte que te habla, el reporte lo que te dice es que el mercado está anticipando cierta duda de lo que va a ser el 2019. Te dice que el aumento de tasas o la expectativa de que sigan aumentando la tasa de interés de referencia está llevando cierto freno al mercado, ya lo sabemos, y te dice que si bien los resultados que se están presentando las principales empresas en estas semanas han sido muy buenos, la duda es cómo se van a ver afectados esos resultados a futuro, si un aumento de tasa de interés empieza a enfriar un poco la economía estadounidense o mundial. Como sabemos, la bolsa siempre se anticipa. Los precios o los que utilizamos el análisis técnico para trader te empiezan a mostrar esa duda. Sí, te empiezan a mostrar dudas por aumento de tasas. En este momento se estaba peleando Trump con el presidente de la Reserva Federal. Te empiezan a mostrar sobre reacción a algunos resultados. De golpe Apple hace un excelente, un buen desempeño trimestral en sus resultados, y se cae un 7 o un 8 por ciento. Es como que el mercado está nervioso, pero los precios ya no los estaban diciendo. Y ahora, para terminar con este concepto, lo que dice Wells Fargo, lo que dice ese reporte que estaba leyendo recién, es que el ciclo alcista o el bull market todavía no ha terminado. Eso es lo único aceptable si querés que podés llegar a sacar de ese reporte. Este aceptable, solo para tener una palabra un poco más autorizada o que uno considera autorizada, dice que todavía no ha terminado el bull market y que esta corrección sigue siendo una oportunidad de compra. ¿Bien? Pone L. Tal vez sí, tal vez no. ¿Qué nos dicen los gráficos? En este caso, en el gráfico del Standard & Poor's, del S&P, ahorramos dos segundos este Fibonacci, el gráfico del S&P, lo que único que te está diciendo es que comienza un movimiento bajista, movimiento contratendencial dentro de un movimiento bajista, continúa la baja, movimiento contratendencial del movimiento bajista. ¿Dónde frena? Oh, casualidad, siempre que rompo las pelotas yo con el tema de la media móvil de 20, con la media móvil de 20, eventualmente se frena en la media móvil de 20, las resistencias están para romperse, no es que nunca más va a poder superar la media móvil de 20, pero son referencias de corto plazo que sirven y mucho cuando vas de corto plazo. Entonces, este movimiento contratendencial por ahora no me anula nada una tendencia bajista iniciada en este punto. ¿Sí? Yo sigo con una tendencia bajista hasta que el gráfico me demuestre lo contrario. ¿Bien? Y el gráfico me va a demostrar lo contrario por ahí cuando logres superar la media móvil de 20, cuando logres superar la media móvil de 200, cuando logres superar una resistencia, en este caso no es precios, pero una resistencia de nivel, si querés. ¿Ok? Entonces, sos bajista, sos un oso. No, el puto gráfico es bajista y yo simplemente espero poder identificar adecuadamente los movimientos que vaya a hacer. ¿Sí? Si prendo el Nasdaq, estamos en la misma situación. Nasdaq, estamos en la misma situación. Debajo de la media móvil de 20 y debajo de la media móvil de 200. El Dow está un poquitito mejor. Pero bueno, estás en una zona de referencia igual que uno que esté mejor y el otro que esté peor. Estás en una zona, en este momento, de movimiento contratendencial de una tendencia bajista. ¿Dejamos de ser bajista? Tal vez sí, tal vez no, tal vez solo lateralizamos. ¿Ok? Lo que si no, perdamos de vista de qué está pasando. Está pasando un movimiento contratendencial de un movimiento bajista de fondo. Nuestro querido Merval. Ah, este gráfico mandado al Twitter hoy. Nuestro querido Merval. Ayer rompe con mucha fuerza ni. No sé si con mucha fuerza. El volumen del día de ayer no fue tan importante. ¿Ok? Recuerden, el volumen te da cierta confirmación de que estamos viendo todo lo mismo y que se siente barato el Merval y que es hora de comprar. La falta de volumen te genera cierta duda del movimiento. Pero bueno, por ahora estamos a salvo. ¿Y cómo sería mi interpretación de esto? Mi interpretación de esto es, se supera cierta resistencia. Se supera cierta resistencia. Se va hacia la siguiente resistencia y el día de hoy parece haber algo de afloje. Hay muy poco volumen. Hoy normalmente los viernes tenemos poco volumen. Y este viernes no ha sido la excepción. ¿Ok? Entonces la falta de volumen hace que haya cierta afloje. ¿El volumen qué significa? El volumen significa gente tratando de entrar, que se va llevando por encima a todos aquellos que están deseosos de vender. ¿Bien? Como les digo, movimiento posible o expectativa mía del movimiento es cierto retroceso a testear la resistencia superada para luego lateralizar para romper y buscar el siguiente máximo. O bueno, peor de los casos, para hacernos goma, esperemos que eso no suceda. Pero acá, como siempre, creo que lo he dicho en muchos videos anteriores. Entonces, estamos tan... bueno, no todos, pero hay veces que se siente que estamos tan deseosos de adivinar el futuro que nos olvidamos lo fácil que es esto si te olvidás de lo que es el futuro y te pones a operar lo que está sucediendo. ¿A qué voy? En este momento vos estás en una resistencia. Vos decís, che flaco, no pienso vender... Obvio, podés vender. Los que conocen o me conocen saben que yo soy muy conservador, muy cobarde y yo vendo. Yo soy de los que ejerce presión vendedora en esta zona. O la realidad es que vos podés mantener y dejar que el precio, en este caso si fuese un activo, trabaje, consolide y luego rompa, venga a testear para aumentar volumen y luego rompa. ¿Bien? Es como... acá lo único que necesitamos es entender qué tipo de movimiento queremos acompañar. ¿Sí? Entonces, si vos querés mantener mientras se mantenga determinada zona de soporte, podés mantener. Si la pierdes, tenés que tener tu plan de salida. Vamos a ver si con un gráfico lo puedo explicar mejor. Pero recuerden, esa necesidad imperiosa de estar siempre adivinando el futuro, no es tan así. Tratemos de acompañar lo que hace el precio. Veo el precio en una zona de soporte, me siento cómodo, compro. ¿Sí? Pierde esa zona de soporte, pucha, me equivoqué. Vendo a pérdida. Sale al alza hacia resistencia, vendo. O subo el stop loss o... Es el tema de querer simplificar. Por ejemplo, hay muchos papeles que tengo prohibido, entre comillas. Prohibido no, pero hay muchos papeles que tengo trade activos con la comunidad, entonces no puedo revisar. Pero, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de algo facilón. El querido Milgor. Ah, ya rebotó. Pensé que no había rebotado. Vos tenías dos situaciones para comprar Milgor. En cierta zona de soporte, compras y esperás. O suponete que compraste al haber superado la resistencia de 330. No sabemos qué va a pasar en Estados Unidos. No sabemos si las elecciones estadounidenses serán promercado o el mercado lo tomará a mal. No sabemos... 330 es. Tiki, tiki, tiki. Hay un montón de cosas que no sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que un papel con volumen incremental supera una zona de resistencia de precios. Si esto fuese o el mismo estilo de análisis que el Merval supera, es normal que afloje porque están los don traders saliendo a vender porque compramos acá abajo. Es normal que haya afloje. Pero la realidad es que el movimiento, mientras mantenga como soporte la zona de resistencia superada, el movimiento es bueno. Entonces me dejo de preocupar o dejo de mirar 780 noticias por día y solo me preocupo en seguir lo que hace el puto precio. Porque un día, ¿qué va a pasar? Va a aflojar por lo que quieras y voy a tener que vender a pérdida. Me salió mal, mala suerte. O las noticias van a ser excelentes y el precio va a estar nuevamente acá. Quitémosle el estrés, quitémosle la ansiedad a esto. No es tan difícil... ¿Cuándo empieza a ser difícil? Cuando pierde esta zona, no respetas el stop loss y después estás bancando dos meses que recupere. Ahí te empezás a estresar. Pero la realidad es que con simples planes esto puede ser bastante saludable. No sé si fácil. Fácil no es la palabra porque salen mal las cosas. El plan que vos te trazás hay muchas veces que sale mal. Entonces no es fácil la palabra. Lo que quiero decir es que el análisis puede ser mucho más simple de lo que muchas veces se hace. ¿Qué otro papelucho podemos mirar? A ver... Galicia. Galicia, por ejemplo, no porque estamos siguiendo otros bancos. Así que Galicia... Lo de ayer de Galicia es espectacular. El ADR tuvo lindo volumen. El activo local creo que no. Los activos que tienen ADR, recuerden que mi punto de vista es que el ADR manda. El ADR manda porque tiene mucho más volumen de operación que el activo local. Y el activo local acompaña. Entonces, si el activo local tiene mucho volumen y el ADR tiene poco, para mí es una alerta. Y la inversa. Si el ADR tiene mucho volumen y el activo local tiene poco, no me importa. Y si los dos están sincronizados, genial. Pero hoy por hoy no... Nada. Los ADR es lo que tiene que mandar. Galicia. Galicia, ¿qué tenía? Galicia tenía cierto atraso respecto de sus pares bancarios. Lo sé porque operamos Banco Macro y operamos Superbill en las últimas dos semanas. Y vos veías que esos bancos tenían un desempeño mucho más firme de lo que lo estaba teniendo Galicia. Entonces Galicia el día de ayer hizo un catch-up y rebotó y voló por todos los aires. El papel está dentro de cierta zona de resistencia. Si prendemos por ahí una nube, vos ves que tenés como una zona de resistencia, la zona de 28. Pero la puede romper, ¿sí? La puede romper. Entonces te querés subir ahora, ok. Te podés subir ahora. No creo que esté mal necesariamente. Lo que estaría conceptualmente mal si querés es que te subiste ahora. Esto afloja. ¿Bien? Y no salgas inmediatamente reconociendo una pequeña pérdida. Porque vos fijate que hacia soportes nuevamente tenés un 16% a la baja. ¿Sí? Entonces no tengo ni idea que va a ser Galicia la semana que viene. No tengo ni idea si va a romper o no. Lo que sí creo, y está piola por ahí que tengamos en cuenta, ya que lo dice Wells Fargo. Lo que sí creo es que estás en cierto periodo de duda, de incertidumbre. Hay volatilidad, ok. Entonces vale la pena tener un plan medio ajustadito, medio finoli, finoli. Ok. No importa si el plan tuyo es mejor que el mío. O el plan de tal o cual es mejor que el tuyo. O si tal ganó un montón de plata y vos no estás ganando nada y te sentís que sos un nabo. No importa. Lo importante es cómo operamos esta situación. Estas situaciones de volatilidad. Y la volatilidad a veces te da muchas alegrías. Como por ahí nos dio alegrías estas últimas dos semanas. Y a veces te da unos palazos que si reconoces el stop rápido el palazo no duele tanto. Si lo dejas correr te duele un poquito más. Estoy tratando de ver qué papeles puedo analizar. Perdón, pero estamos muy activos con la comunidad premium. Entonces me voy generando cierto límite. Vamos con otro análisis que por ahí está piola. La creída consultatio. Esto mandé gráfico. Y es el mismo movimiento que estamos hablando del merval. La creída consultatio. Logra superar cierta zona de resistencia. Con aumento de volumen y luego afloja. Ah, eso les voy a mostrar. Eso les voy a mostrar. Ya sé. Paso rápido consultatio. Consultatio supera la primera zona de resistencia de precios. Yo les estaba esperando sinceramente en la zona de 34 para comprar 2 pesos. Porque es un papel que no mueve mucho volumen. Entonces es riesgoso poner mucha plata en papeles que mueven poco volumen. Entonces cuando vos operás un papel con poco volumen como consultatio. Tal vez una posición como máximo de 100.000 pesos es lo más prudente. Porque una posición un poco más grande después te puede costar salir. Pero bueno. Consultatio la estaba esperando en 34. No vino a los 34. Logra superar una primera zona de resistencia. Y ahora está haciendo un pequeño afloje. Cualquier afloje que tengamos el día lunes. El objetivo o la zona de resistencia de precios más firme. Está bastante más arriba. En el medio tenés otras resistencias. Porque si prendo la nube seguramente tenga la nube en el medio. Que me coincidiría con otras zonas de máximos. Seguiría en la zona de 42 pesos. Pero puede ser un trade medianamente aceptable. De un 10%. Pero bueno. Vamos a ir viendo. Lo que le quería decir del volumen. Recuerden. No sabemos nada. Pero lo que quería mostrar. Porque me lo preguntaron hace dos segundos. Antes de que empiece a hacer el video. Volvimos a Galicia. Galicia DR. Los patrones. Yo no soy muy chartista. Vos ves este gráfico así. Y decís que supera resistencia. Y que en este momento está bancando. Ahora. Si vos mirás esto en visión una hora. Es un poco más piola. Es un poco más piola el análisis. Uy que lento se puso esto. Si vos mirás esto en una hora. Es un poco más piola el análisis. ¿En qué sentido? Vamos a borrar esto. Yo no soy muy chartista. Chartista es lo que sigue en patrones de figuras geométricas. Para traidear. Chartista es el que sigue banderas. Banderines. El hombro cabeza a hombro. Yo no soy tan chartista. Pero algo importante del chartismo. Que te dice el chartismo es. Habla de combinar con patrones de volumen las situaciones. ¿A qué voy? Galicia. Por más que recién ahora esté superando. Una zona de resistencia. Por más que recién ahora esté dentro de la nube. Que veíamos en visión diaria. Y tenga cierta resistencia. El movimiento de Galicia en este momento es muy bueno. Muy bueno en qué sentido. Estoy en visión una hora del ADR. El mástil o el gran finalcista es con mucho volumen. O con mucho más volumen que el que traía. Y el retroceso o consolidación es con casi nulo volumen. Entonces el patrón volumen precio de este movimiento de Galicia es muy bueno. Es muy bueno entonces para seguirlo de cerca. Obviamente ¿qué te pasa con este patrón? Y te puede romper a la baja. Y acá por eso tenés que reconocer el stop loss y olvidarte. Porque la caída puede ser dolorosa. O podés quedarte tranquilo si estás metido adentro. O entrar tranquilo si querés entrar. Porque en este momento este patrón estilo bandera con este patrón de volumen es excelente. Tiene que descomprimir un rato. Descomprimirá el RSI para dar otro swing al cista. Por lo menos. Bueno por lo menos no. Con un objetivo más ambicioso si querés a la zona de 30 dólares. Este patrón de volumen no significa que vuelva a 70. Entonces por ahí está piola ese análisis más chartista. Bueno no mucho más. No me gusta hacer videos largos porque yo no los miraría. Así que espero que haya tenido algo de utilidad este video. Les mando un abrazo muy grande. Que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda, comentario, reclamo. Ah, malentendido a la vez pasada. A mí no me molestan los reclamos. Yo soy una persona que no soy sensible. Así que cualquier reclamo a lo que tengan ganas de decir. Tienen los comentarios del canal de YouTube. Nuestra página, Twitter, etcétera, etcétera. Les mando un abrazo muy muy grande. Chau.